Muy buenas tardes, nos encontramos en Bahía de Banderas, en este momento donde se está registrando un fuerte operativo Motolocos aquí en este lugar, luego de que el día de ayer perdiera la vida lamentablemente una vecina de San José del Valle, quien participó en un accidente de una motocicleta donde murió esta mujer y el supuesto conductor quedó lesionado, pues en este momento personal de la policía vial se encuentran realizando un operativo, un operativo motoloco, un operativo contra motociclistas aquí en Bahía de Banderas, esto debido a lo que le comentaba, además de que pues lo están haciendo sin tolerancia alguna, es lo que comentan aquí los agentes y los jefes de tránsito municipal. Quienes pues están ya llevan varias motocicletas ya que han asegurado algunos que tienen, traen placas, traen tarjeta de circulación, traen casco, pues algunos, alguna infracción que cometen, solamente le levantan su folio, su respectivo folio y pues los dejan que se vayan con su motocicleta, otras personas les aseguran sus vehículos al no presentar documento alguno, en este caso pues apliquen el reglamento, se llevan la motocicleta y pues se hacen acreedores a la multa, la multa que a la respectiva multa conforme al reglamento, lo marca el reglamento y pues aquí está el operativo, el operativo contra motociclistas en este lugar donde ya llevan varias, varias motocicletas, esto le comento debido a al accidente que ocurrió el día de ayer, donde lamentablemente perdió la vida la muchachita de vecina de San José el Valle. Esperemos pues que lo hagan muy seguido este operativo para pues que los accidentes sean menos de motocicletas, varios muertos, varios lesionados, en este mes van varias, varios accidentes de motocicleta, es el pan de cada día, diario, diario se registran un accidente, dos o tres, pero diario hay accidentes de motocicletas donde resultan lesionados o en el caso dejan familias enlutadas como el caso de ayer, de ayer de la muchachita, esta muchachita vecina de San José el Valle que perdió la vida. Pues aquí estamos informándole para todos los seguidores de Noticias TV y Noticias TV Nayarit, no estamos advirtiendo, estamos solamente informando para que tome conciencia, los padres de familia, los motociclistas que, las personas que conducen su motocicleta pues háganlo con precaución, para evitar accidentes y evitar enlutar a sus familias, a sus propias familias o que resulten lesionados y están convalesciendo en algún hospital que también les cuesta dinero a sus familiares, quienes tienen que pagar un dineral, un dineral para que los curen, para que los atiendan en algún hospital, en los hospitales particulares, en los seguros sociales también pues se gasta dinerito, pues es una forma de tomar conciencia, esperemos que pues lo hagan parejo, los oficiales de tránsito hagan parejo este operativo, están comentando que es sin cero tolerancia, es sin tolerancia alguna, caiga quien caiga, ya están, han caído en este operativo al menos dos o tres empleados del ayuntamiento, con motocicletas particulares y pues ya les aplicaron el reglamento, ya les quitaron su moto, ya se fueron algunos a su casa, les comento, aunque fueran empleados del ayuntamiento pues están infraccionándolos y las motocicletas quedaron aseguradas, aquí les estamos informando desde Bahía de Banderas, desde Bahía de Banderas para todos nuestros seguidores de Noticias TV y Noticias TV Nayarit, está participando la policía municipal también, elementos de tránsito, se encuentra personal de grúas ya trabajando también, subiendo las motocicletas aseguradas, les comento, elementos de la policía municipal apoyando a los oficiales de la policía vial, aquí en este lugar donde está el operativo, el operativo contra motociclistas, aquí ya tienen varias aseguradas, aquí en la grúa y pues las que faltan, las que faltan que están aseguradas, allá en aquel lugar. Un momento le vamos a dar más detalles de este operativo, en una nota aparte, estaremos formándole en esta página, su página de internet, Noticias TV y Noticias TV Nayarit. Buenas tardes, estamos informándoles en unos momentos. Buenas tardes, estamos informándoles en unos momentos. Boa tarde lesоронны y nos vemos en positiva. Buenas tardes, estamos informándoles enрутください. Buenas tardes, está muchas diez護士.